Ah... ¡Otitulado poröttor! ¡Irugia! ¡Aquídate! ¡Bien! ¡Puede que te damos el 100 GARDS! ¡Quieres que se ha llevado el 100 GARDS! ¡Nos ya no nos hemos olvidado! A partir de ahí... Ese peor, el 100 Galdos... ¿Me encanta? ¡Me encanta! ¡Lo siento! ¡Para que cagara el 100 años, me espere! ¡No! ¡Para que le ayude a la vida y a la vida de mi padre. ¡Para que le ayude al 100 Galdos! ¡No lo he dicho! ¡Soy con la gente para que me desvanezca! ¡No! ¡No! ¡Hacemos por ahí, por ahí! ¡No te preocupes! ¡Nosotros no! ¡Ese peor, por ejemplo, ¡es tu tibia de tu maldita error! ¿Ya? ¡No es un hombre que no es un hombre! ¿No se puede usar si cuelga este tema? No es un hombre que se lo que se lea, ¿no? ¿Que no se lea? ¿Han? ¿Que no se lea a $100? ¿Que se lea a $100? ¿Que se lea a $100? No es una cosa, ¿verdad? ¡No es la verdad! ¿Pero que decidirofa que esto no puso un dinero de los másendences a Kano? ¡El gran hecho de los másendencias de ayer les dio la $1.000.000! No pensé que hablas nada. ¿Y si me hubiera dos millones? ¡Hasta un mundo de cientos de millones! ¡Nos encima de 100 millones! ¡Sinclado de la cañita de la guía de la bolsa! 3, 2, 1... ¡0! ¡No es la cagasta! Así que, no es verdad, no lo cambian. No hemos visto con el cual no es la casa de Artureus, ¿no es así? No, no es nada más. No, 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 no... ¡Esto es! ¡Gracias! ¡Esto es! ¡Está bien! Sí, sí. Gracias, Kokoro no Tomo, Magiru. Pero, yo voy a vivir en mi forma de creerlo. ¡Muy bien! El señor que es muy bueno, es que me hacía una gran magia de Magiru. Bueno, pero... A ver, yo mi teoría, yo creo que ya puedo empezar a hablar de teorías, la teoría que tengo del áfice no la voy a contar aún, porque creo que si acierto es demasiado spoiler, si acierto, pero la teoría que tengo de Velvet es que Velvet no va a acabar bien, ¿vale? O sea, Velvet no va a acabar bien, Aizen, sabemos lo que le pasa por el Cestiria, y los demás, la verdad, tampoco tengo muy claro, creo que sí, que acabarán bien, pero a su bola que tire, exacto. O sea, Rokuro, Eleanor y Magilu, supongo que seguirán a su ritmo, creo yo, pero Velvet no va a acabar bien, Laffy, no quiero decir nada, lo quiero dejar en el aire, pero ya digo, tengo una teoría, y Aizen, evidentemente, a lo mejor acaba bien aquí, pero sabemos que la larga no va a acabar bien, por los spoilers aquellos con sabida, ¿no? Esa es mi teoría, la digo, así un poco explicada por encima, tampoco, sabes, o tampoco quiero hacer, si acierto es estar spoileando con la tontería, es lo que quiero decir, si no acierto, pues, por nada, ¿no? Pero esto, esta parte de aquí se parece ligeramente a la que había arriba, que a todo esto de arriba, no investigue la parte lateral, claro, a lo mejor sí que podía haber investigado, ¿no? Ya volveré, todo un par de cosas por investigar, a que tengo el patinete espacial este, no te irás tú, ¿qué? ¿Nosotros, por supuesto? ¡Nosotros, por supuesto! 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 Mejor, que llegue... No, pero no me parece que sea la forma de timbrar, ¿no? No, no, ni tan a... No, no, ni tan a... No me lo he encontrado. Entonces, por supuesto, escuad훈os, se nos cuide mi lateral, ¿no? De acuerdo que se me pide la oportunidad de matar cosas o no? Ahora, si tuve una hermana salvaje, no pueden tener unos hermanos de quien sea de que un hermana, solo tienen un hotel, a que alguien se encarga de algo. Primero, si no lo hagas, ¿no? ¿Eh? ¿No lo has ganado? ¿Tienes que usar 3 puntos? Si, pero... ...es un campeonato... ...puedo llegar a su alto nivel. Y además... ...el mundo es un héroe. Tal vez hay un tipo de espacios... ...es 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 un tipo de espacios... ...¿eh? ¿Tienes que... ...es un tipo de espacios? No... ...es un tipo de espacios... ...y me parece que me hagan hacer lo que sea para los que me hacen. Así que... ...si si tú... ...es un tipo de espacios... ...es un tipo de espacios... ...tele a la vez. ¿Es verdad? Pero... ...me es muy fuerte... ...es un tipo de espacios... ...el me preocupa... ...le a su estilo... ...me me desplazgo... ...y me estaría más fuerte. No lo digo... Lo primero que... ...no sea una opción... ...na... ...ah... ...ah... ...le a ver... ...la paz... ¡Oh! ¿Se han destino a las manos? ¿Aizen, a mí, se vea? Ah... ...¿A ver cómo terminas tú el combate, Luffy? ¿Y tú también, Aizen? ¡Madre mía, vaya dos patas para un banco! No, no, no. Si, si, no me lo dejo. Si, cuando no me lo veía... ...a que todos en el cajón me han quedado con Aizen que ayer hubiera estado en el avión. Ah, bueno. ¡Ase es que no me lo dejo, eh! Si, cuando miras, en el cajón me lo veía. Si, cuando no me lo veía, al que había visto en el cajón y a la margen, Aizen ha ido a vivir. Si, pero que no me lo veía. Pero si, cuando no me lo veía, no me lo veía. Si, no me lo veía. Y el enemigo de la vida es difícil. Lo que se puede ocurrir es difícil. No me preocupes con esa tristeza. Ese es el enemigo de la vida. Hay un enemigo de la vida que solo vivimos en el mundo. Siento el del mundo del mundo. Es una pelea de la vida de los hombres. Pero no puedo creer el mundo. Pero es que... Se ve a los que van a vivir a la vida en la vida. ...sigata que los hombres se ve brillando. Por supuesto... ...seguirá el fin de la vida. Me también, ¿no? Eso es después de... ...500 años o 1000 años. O sea... ...el día es el día de hoy. Por eso... ...seguirá a todos los demás. ¿De qué hablas? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es un placer de mi vida. No es tan triste. Es decir, yo lo confío. ¿Qué es? Si hay maldición, es que hay maldición. Pero... ...el último, se決定é. No por lo menos... ...y por lo menos... ...y por lo menos. Eso no se lo esperaba nadie, venga una brujo. Esto como lo llevamos por cierto de... Ah, hay que investigar. Eh, no, ir a mirar el mapa. Mapa, vamos, sigo diciendo que no se yo como coño van las cosas estas. Pero vamos por el tercero, es que fíjate todos los que quedan aquí, es que no tiene sentido que haya tantos pisos aquí. Se ha abrumado. Y vamos para adentro, es que no tiene más. No tiene más, y supongo que iré por la izquierda, por la derecha parece como que vamos a otro sitio, por la casita esa. La izquierda tiene pinta de ser un portal más light, vamos a ir por la izquierda. Me ha dado tiempo a pensar después de la conversación en lo que tiene. No, sin antes coger los britos de aquí, ¿vale? Eso sí que es una cosa, no lo perdono. Vale, creo que en la zona esta que era como la otra, pero no, pero sí veo, ¿no? Sí que lo digo, perdona. Y aquí, portales, veo portales de estos por todos lados, pero ninguno que me dejen abrir. O sea, es lamentable, ¿no? Espérate, sí, eso era por la izquierda. Es más, por la izquierda no están los britos, ¿ves? Hay que seguir los britos. Ah, me he quedado rayado, digo, coño. Voy por la izquierda, claro, es que de aquí dentro, la izquierda es esto de aquí. ¿Sabes lo que quiero decir? Es la derecha saliendo por ahí, vamos igual. Los britos, hay que seguir siempre los britos. Hacedme caso y llegaréis lejos en la vida. A ver, vamos a coger el patinete intergaláctico. Para pasar de los enemigos con más eficacia. Uy, uy, sí, 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 sí. Uy, 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 uy. Yo iba a pasar de la costa de aquí, pero qué cojones. A ver si lo subiremos un poco más a pata, para ir más tranquilos. A ver que ir por aquí, porque me tiene inquieto la estructura de esta de aquí. La verdad. Esa es de todas las razones por las que he decidido... Por las que he decidido venir por aquí primero. Hay una puerta para entrar para adentro, ya me lo olía. Pero el otro tiene pinta de ser puesta más tocha, lo de allí. Porque si no, no cambia el icono y todo se que sale del mapa. No sub voy a engañar. Así como por aquí primero. Uy, 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 uy. A ver, voy a mirar. Tenemos el camino. Uy, uy, uy. Hay ratón. Aquí está un... Esto lo puedo ya... Un momento, un momento. Esto... Lo puedo ya quitar esto de aquí, verdad. Claro que sí. Es que tengo apuntadas más cositas por ir comentando, ¿vale? En el TXT este que tengo abierto para las armas y tal. A ver, esto es bastante lineal. Todo se ha dicho. O sea, no tiene tan poco más. Vamos a ir primero por allí. No, por allí no puedo ir. Porque tengo que romper un cristal. Pues vamos a pasar dos enemigos así como lo quiere la cosa un poco. Un trozo de bronce. Más que nada que se está haciendo ligeramente muy largo. Pero solo ligeramente. A lo mejor si me encuentro una araña lucho contra ella, va. Porque soy así, ¿no? Por aquí, otra vez en el centro, vuelve a no ver enemigos. Sin que tanto. Ah, no, mira. Sí que hay, sí. Pues mira, por haber estado aquí en medio y dejarme mal, te voy a matar. Es muy tonto. Y ahí viene con esqueletos. Y repito, son cansinos no por la magia. En el Cestiria es que lo de la magia era brutal. Como estaba hecho. Reventaban cosas malas. Pero no son cansinos por la magia. No me preocupan en este juego los magos en ese sentido. Me preocupa porque se han puesto... Al ser magos, al pegarles de lejos, pues es más difícil enganchar a más de uno. Es más difícil matarlos y tal. Entonces realmente es lo que me preocupa de este juego. Aparte de los enemigos pequeñitos que vuelan, que rebotan como su madre. No me preocupa del combo. A tu casa. Coño, han pillado bastante, ¿no? Para lo que sueles, eh. Vamos a ver. Patinete. Patinete, aerodeslizador. Piliplástico. Cada vez lo voy a llamar diferente, porque por que no. Ahí va. Mierda. Me ha hecho ahí un revirado. No me voy a tener que practicar... Sí, 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 que estabas ahí por eso lo he pasado de tu cara. No me voy a tener que practicar para cuando te que haces lo mejor. Los minijuegos del skate. Tengo que mirar, por cierto. Otra cosa que tengo aquí de puntada que tengo que explicaros. Los minijuegos. Vosotros a esta altura ya lo habréis visto en los minijuegos. O sea, que la verdad es que he explicado ahora es un poco idiota. Porque ya lo habréis visto. Pero es igual. Lo voy a decir igualmente. Porque lo tengo pensado ahora aunque lo veáis luego. Los minijuegos en principio voy a mirar a ver. Cuáles minijuegos merecen la pena y cuáles no. Los que merezcan la pena los haré completamente. Y los que no, simplemente te lo enseñaré para que lo veáis y ya está. Lo explico así un poco de modo rápido. Porque ya digo, es tontería que lo explicará porque ya lo habréis visto esto, ¿vale? Pero tengo ganas de decirlo. Así que otra cosa más explica. Luego cuando eso lo borro de la lista. Lo voy explicando así. Lo voy espaciando un poco. Porque así voy manteniendo vuestra atención. Claro, ya. Y tengo que llegar al fondo del cristalico ese que supongo que será para el cofre de allá abajo. Qué cojones. No me queda muy claro. Y brillito por aquí. Cuidado sin olor. Pues no olorea mi insta. Uy, una araña. Araña sí. Araña me cae bien. Aunque hay aquí menos arañas que otras cosas. Pero bien, maravilloso. O sea, me engañáis mucho. O sea, si yo quiero luchar contra arañas, ¿por qué me traes aquí? A la peña, al moco. Y a los esqueletos. Es poco verdad. Así no es lo que me han prometido, eh. Espero que devuelvan el dinero. Deja de unaada de los partidos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. El hecho de tener que decir que se muere alguien para que me de su alma. ¿Puedo matarte y arte mística? No, 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 porque está el moco estando por culo, que me ha jodido el ataque, maravilloso. A ti, bueno, a ti te he matado ya, pues nada, la tenis tirada no. Madre mía, uno, uno de rango, maravilloso. A ver, vamos a romper cristales, todas formas, se rompen muy fácilmente estos cristales, muy grandes y muy ostentosos, pero se rompen con mirarlos, no está bien pensado esto. Ya que si me abre la puerta arriba, o sea la que tengo aquí al lado, bueno, uno tan al lado realmente, y el cofre. Bueno, menos mal que me abren aquí como atajos, francamente. A ver, pues vamos a coger, voy a pasar este y si no te importa, que te parece, ya te pongo. Ahí digo, luchar de vez en cuando contra alguno bien, pero tampoco, tampoco nos vengamos así locos. Vamos a ver. Yo creo que vengo para acá abajo, le doy toda la vuelta como un tonto, que ya voy a ver también un atajo para venir para acá, pero bueno. Y cojo el cofre, y una cosa no quito a la otra. No, 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 bueno, ya que estamos, os mato. Así de paso, como luego tardan unos segundos en reaccionar, cuando salgo del combate, pues me sirve para poder escapar de ahí. Ante Mística, te vas a la mierda, pero tal cual vienes. Por supuesto que Deltan le está pegando a otro, o sea que maravilloso. Ya te pego a ti, aunque sé que hay otro más de cachiporra después. Pero bueno, voy a empezar a pegar ya a ti, pájaro. Otro muy cansino. Me parece que te han parido en el purgatorio, desgraciado. Lo cansino que eres. Y te vas a la mierda, pero tal cual vienes con el plano. Otro hasta para acá. Ah, me estoy gastando a los dos, porque no merecís menos. Ya, matamos al Fanega del bastón ese, la seta de bastos. He dicho la seta de bastos, no, la sota de bastos. La seta de bastos, no, la sota de bastos. La seta de bastos, no, la sota de bastos. Sota de bastos, naipes, baraja española. No sé si los bastos, o los copas de bastos, está en otra baraja que no sea española, pero... La típica suele ser la baraja de poker, ¿no? De picas, diamantes, corazones y trébol. Cazadora de tesoros, por conseguir abrir muchos cofres diferentes. Me habían dado algo de esto. Lo que pasa es que el otro era el logro. Esto era el título de ella, no tiene más. Ya podían venir un poco de la mano las dos cosas, ¿no? Tenía sentido incluso. Paso vosotros, pero el brillo este lo cojo, el otro no puedo cogerlo, porque ya me pilla un poco mal. Pero ese sí que lo podía coger. Ya tengo casi 1500 brillos. Pensad que... Lo de los brillos, ya digo. No sé cuántos cofres me quedan por coger. Pero pensad que como mínimo uno por zona de clase 4 va a haber. Y de momento tengo una o dos zonas por hacer. Y me creería que me desbloquearan más. Porque el número... O sea... Creo que tengo 6 o 7 y como número 6 o 7 es raro. Lo sabéis ahora. Entonces... Uy va... Esto lo quiero. Así que es probable que me desbloqueen alguna que otra más. Aunque sea para el 8, que es un número un poco más típico en ese sentido. O sea que ya tengo unos cuantos cofres por coger. Espíritu de cielos azules, claro que sí. Están como desbloqueando partes del planeta tierra o algo así. Como árboles, el cielo, el mar... Cosas así como me estoy imaginando y ahora me lo cojo. Y aquí tenemos la disyuntiva de siempre. Para arriba... O para la izquierda. Vamos a ir para arriba. Vamos a meter primero el Ocicamen. Vamos a sacar un poco el Ocicap por aquí. Y según lo que haya pues me voy. Anda mira, esto me parece que solo es esto de aquí. Ah pues mira. Pues mira que rápido va a ir esto. Ah no, tengo que saltar normal. Digo coño, ya con el ansia. Pues sí, esto va a ser eso de aquí. Entonces el camino será de ahí arriba. Uy, yo quiero ir allí. Espíritu de violeta celeste. Violeta... Violeta celeste me parece que es... Jonas. Bueno va. Vamos a ver. Brillitos. Oh, oh. Poso de oro. Dagas. Oh sí. Oh sí, nena. Y capacidad contra bestias muy fuerte. Pues hala, para ti y para tu culo. Ahora ya si que lo tengo todo aquí. Espérate que lo quito y todo. Me he puesto hasta cachondo. Tú. A tu casa. Hala. Otra cosa menos que tengo apunta para hacer, barra contar, barra lo que sea. Vamos a continuar. Vayamos al Eturronio. Ah, me supongo que me trae en la... En la puerta de la izquierda. Tampoco hay mucho más para elegir. Quiero ir a caminar aquí arriba. Pero francamente... Tengo que ir como a la parte de ahí arriba. No sé. Me ha quedado muy claro así. Muy loco. Pero me queda el cofre de ahí por coger. Y lo voy a... Podría haber cogido antes. No. Porque está arriba. Es que realmente tampoco lo podía haber cogido antes. O sea, el camino que me he dejado antes. No lo veo yo muy claro para... ¿Sabes? No. 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 No sé. Estoy un poco que no sé qué deciros. Vamos a pillar esto de aquí. Esto de bloquear algo por tal alguna mierda. Como se lo hubiera. No. El sitio es... Nuevo. Bueno, entre comillas. Nuevo, evidentemente. Pues nada. Vamos para adelante. Pero hay un cristal ahí de fondo. Eso siempre es bueno porque abre caminos. Y vamos a luchar contra esto. Uno de vez en cuando no hace daño a nadie. Que turismo... Ya les llegó un combatido vez en cuando... No lo quiero hacer todos. Porque aquí si que la demokratia era muy grande. Aquí si que sería una brutalidad de todos. Pero hombre, un combatido de vez en cuando... Pues esto de un poco hace puto calentamiento. Eran zeiss thuskootha... No se suma a nivel otro 200 millones. Porque por qué no, voy a llegar al final del juego con nivel 92 millones y ya está, me paso el juego por over level, ¿sabes? Me va a venir Inominate y le digo, ¿qué haces tonto? Le pego una colleja y le dejo, vamos, le dejo tonto, verdigo, ¿sabes? De la colleja. Este sí que voy a pasar, pero como de la mierda muy gorda, vamos. Y con esto supongo que iré camino para ir para la isla que hay al lado, supongo. Tiene pinta, porque más no me van a dejar hacer, desde luego. Tiene pinta, ¿verdad? Tiene pinta, dí la verdad, dí la verdad. Dí la verdad, verdadera. Efectivamente. Y tenemos una salida por aquí al lado. Pero, ¿qué más tenemos? Uy, un cofre ahí abajo. No, no, vamos a por el cofre primero. Uy, un punto de guardado, qué rico. Qué rico el punto de guardado, pero bueno, insisto. Yo creo, os voy a explicar mi teoría, voy a guardar primero. Os voy a explicar mi teoría. Yo creo que cuando fueron a Titania, la gente esta, cuando tuvimos que atacar Titania, que estaban los exorcistas allí. Que luego no había exorcistas, realmente, solo habían monstruos, pero bueno. Yo creo que fueron allí para llevarse los puntos de guardado. Recordad que en Titania, cuando fuimos, no había ningún puñetero punto de guardado más que fuera. Pero yo creo que lo que hicieron ahí los exorcistas es cogerlos y llevárselos para traerlos luego aquí a la isla esta. Es la teoría. Pero aquí en la isla esta, cada media hora hay un punto de guardado. Casi podría hacer los capítulos por cada punto de guardado que me he encontrado, prácticamente. Maravilloso, maravilloso. Pero sea como sea, digo, corto un momento para lo del vídeo y sigo grabando. Llevo aquí toda la tarde grabando y seguimos grabando porque esto no hay Dios que lo pare. Porque el pa' qué terminar. Podemos estar aquí todo el día. A corto, un momentito. Pues ala, sigamos un ratillo más. Ya digo, ni de coña me lo voy a pasar esto hoy, pero bueno, vamos a ir primero por aquí abajo, tú que había cofres. No me líes, no me líes, no me líes. Además, aquí creo que solo había cofres y poco más. Hoy hay una araña, además hay un par de arañas. Las arañas sí, me gustan. Me caéis bien. A lo menos aquí, porque luego normalmente me suelen dar un poco de asco. Son de los enemigos... Son amigos... Friendly foes. Enemigos... Friendly. Users y cosas. ¿No? ¿Quiénes? No. ¿Quiénes? Vamos a hacer así. Arte mística. Además, le he dado a Otto también. Ahora ya voy a por ti. Y... Guantazo. Las arañas son buena gente. Las arañas y los cachiporres. Y los moquetes. Los moquetes, bueno, de lo menos que ya digo, depende. Porque hay veces que cuando salen muchos moquetes, salen un poco cansinotes porque se separan y todo. Es un rollo. Pero bueno, lo contaremos como que sí, que están bien. Pero el bicho volado es el fondo, que siempre da por culo. Oye, muérete ya, hombre. No va a ser feo. No va a ser feo, no me quedan mal. El enemigo este, que ahora va a pillar porque somos 4 contra 1. Y encima aturdido, madre mía. No te vas a caer aquí, poco fuerte aquí. Ay, mira, espérate. Está medio muerto. Pero cuando nos ponemos serios, sí que lo hacemos bien. Pero como no lo ponemos nunca serios, lo hacemos siempre en mongolos, el tolai. Pues así nos va luego. Nada, topacio, cuarto, no sé qué cosas que ya no quiero ni que necesito para nada. Y a ti también te voy a matar, pues desgracias. Como me quedas bien, pero eres desgracias. Aquí tengo que pegar con el combo de agua, porque así pego a los 4 bien. No sé ni cómo le he dado, porque Belbete ha pegado el manotazo. Ha golpeado el aire y el oxígeno se ha rebotado. Y me la he ligado parda, porque como tenga que pelear contra el oxígeno, vamos jodido. Ya te lo digo ahora. Como el oxígeno no se ponga de huelga, estamos jodidísimos. Aunque como los daemons no se se respiran, tampoco, que sí. Pero vaya, no solo somos daemons, somos otras cosas también. Prenda, es mícil, atuendo superviviente. Venga, a ver si me dan uno en condiciones. Porque ven una mierdaza, contra amigos alados. Bueno, al menos se lo puedo poner a la otra, que me falta por poner esta de aquí. Que tú, lo tuyo la has subido, no sé. O nada, al menos ya tengo atuendo superviviente por 3. Y reflejos tengo un par, algo o algo. Porque de verdad. Este sí que voy a pasar como de la mierda. ¿Qué te pasa si el plan que te lanzo? Aunque a lo mejor te transportas en mi puta boca. Porque cada vez que se hagan viciosos que te transportan, de verdad. Va uno con el culito apretado. Y gel de melón. Llevo 5. Solo tengo 5 geles de melón. ¿Qué pone hacia esto si quiera? Gel de melón. Gel medicinal que aumenta los PG máximos de una león en 30%. Está bien, pero... Para que nos lo den al final del juego, tampoco, ¿sabes? No lo veo tampoco tan tan útiles. Pero bueno, ¿verdad? ¡Uy, va! Sabía yo que me le iba a liar. Pues no voy a luchar contra vosotros. No me da la gana, fíjate. No, no, no. Por soplapollas. No, no, no. Podría luchar contra ellos. Los podía reventar, pero no me da la gana. Por desgracia, por aparecerme en la boca. Que tenéis esa fea costumbre, que al final la voy a quitar a hostia la costumbre esa. Probablemente lo que queráis. Porque tenéis un vicio, más vicio que un garrote. Estoy pillando los brillitos. Son muy pasando un poco. Y luego tengo que volver, o sea, que tengo que pillar a los otros. Por eso no estoy pillando a todos. Estoy pillando los que puedo. Y ahora en la vuelta pillo a los que me quedan. Gel de melón. Los geles de melón, no me lo regalan. Eso ahí, porque no lo he pillado. Bueno, tengo que ir para allá, o sea, que me parece correcto. Ruido sin olor. Joder, lo ruido sin olor. Ahora tengo que ir con cuidado un poco con sus objetos, porque hasta ahora he ido vendiendo un poco si tenía muchos. Pero ahora tengo que ir con cuidado, pues si me hacen falta para luego mejorar equipos y cosas raras. Que no la liemos. Ya, ya supongo que sí. Vamos. Vamos al del transporte este de aquí arriba. Supongo yo, vamos. Si no, yo ya me pego un tiro. Lo voy a guardar otra vez, aunque no voy a hacer el corte ahora, porque he hecho cuatro minutos de corte, ¿sabes? Un poco de tontería también. Yo voy a Diego. Yo no sé cuántas horas seguir grabando, tonto, tonto. De verdad, no termina nunca uno de hacer cosas. Y venga. Pues trasladarse, ¿a dónde va esto siquiera? Ahí va, ahí hay el cienito, espérate. Aquí es lo que se va a hacer. Ya, ya, claro. ¿Dónde va a estar, Ryo? ¿Dónde va, Ryo? Ya, ya, ya. Claro, ¿dónde va a estar, Ryo? Uy, va. Esto es el final del juego ya. ¿Verdad? Sí, Hilda, eso solo de su decirlo. No, no se lo dejo. No lo dejo, Hilda. No, no hay quien de suelo de otra persona. No lo dejo. Si, en mi caso, lo hago por mi. Eso es nuestro... El rey. ¿Has sudado tu cara? Sí, voy a volver para atrás. A ver, ¿puedo? ¿De dónde estoy siquiera? ¿Esto es lo de hace un momento o es otra cosa? Esto es lo de hace un momento. Vamos a hacer una cosa. Estoy por volver al principio. Porque al principio me he dejado cosas. Y ir de abajo para arriba otra vez. Y como todos los portales, supongo que podría ir rápido ahora. Supongo. Vamos a regresar todo el Empirio de la carretera de Dan Man. Por ejemplo. Por el Empirio, coño. Y aquí están todos. Anda que no. Voy a guardar otra vez. Que demonios. Hemos visto la escena esa y a lo mejor me pueden matar y todo. Por haberla visto. Pues bueno, ahí está el final del juego. Clarísimamente. Lo que voy a hacer ahora es completar el castillo este. Lo que cojones sea. Supongo. A lo mejor vas a ir a la estrellita que hay arriba y no hay nada. Se llama maravilloso, ¿no? El puerto de rollo. Pero... Vamos a completar el sitio este. Lo completar o intentarlo. Porque ya digo, llevo un rato grabando aquí y no termina uno. O sea, que no ha sido un rato más. Pero... No jodamos. A ver... Entonces... Aquí el punto de que ir. Aquí creo que esta zona ya la tengo hecha. O sea, que aquí nada. Tengo que ir a... Otra vez al portal de ahí en medio. No, sí, sí. No hay cosas. Venga, abruzo. Pues sí, que sí. Vamos a empezar yendo por aquí. Pues ya digo, aquí no tengo que hacer nada. No tengo que ir por abrir ni nada ni nada. No, nada más que esta sala solo era esta. Aquí. Aquí tenemos un punto de guardado. Tenemos que abrirlo de arriba a la izquierda también. Que no sé cómo cojones no lo ha abierto aún. Entonces aquí... Tampoco había que hacer nada, ¿verdad? Estoy pensando. Estoy intentando recordar lo que he grabado hoy. Porque he grabado bastante. Aquí no había nada que hacer tampoco, ¿eh? Me da mica que tampoco había que hacer. O sea, que había que avanzar. Y para avanzar era por abajo a la derecha. No, 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 no me veis, 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 no me veis. A lo mejor sí que me veis, pero no, tampoco. Voy a ir a grano, ¿eh? Voy a ir a grano porque... Se está sin abrir. Me tiene muy inquieto. No hubiera que hacer nada. No creo que lo hubiera que hacer. Yo creo que hay abajo a la derecha, ¿verdad? Mejor estoy liando muy fuerte, pero. A lo que le estoy liando muy fuerte, pero... Aqui. Y aquí vamos. Si no mire a un mapa no hacemos nada, y aquí era... No me caiga ¿Se puede desbloquear ya la mierda esa? me pregunto, también ya se pueden desbloquear ya, porque tengo los orbes que son para abrir estas mierdas, porque tengo aquí chorrocentos orbes, y si os fijáis el suelo tiene colorines y tal, aquí tengo que tener el árbol o algo, esperate, vamos a suponer que sí, el mundo está inactivo, no, no me deja, ah mira, orbes despido, ah no, ni me piden ni nada, vale, vale coño, joder, inquietudes, y esto taladás a donde?